A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Sentencia de la Unión suspendió la vista pública programada para este lunes en contra del alcalde de Nueva Esparta, Manrique Villatoro y tres personas más. El EDIL es procesado por el delito de falsedad documental agravada junto a Juan Carlos Jiménez, mientras que Marvin Nahum Escobar es acusado del delito de contrabando de mercancías y Cristina Umanzor por el delito de uso y tenencia de documentos falsos. El proceso contra los imputados está relacionado al decomiso de seis cabezas de ganado en un procedimiento realizado el 29 de julio de 2016, en un punto fronterizo no autorizado de Concepción de Oriente. El EDIL habría falsificado documentación para que Cristina Umanzor reclamara las seis cabezas de ganado. Considero que tenemos pruebas más que suficientes para poder demostrarle a la Fiscalía sobre el proceso. Incluso me ha acompañado un grupo de alcaldes para que vean que tenemos fuerza, que tenemos apoyo de parte de estas instituciones y también de parte de los ciudadanos del lugar que han venido aquí a respaldarnos. Sabemos realmente que lo que estamos haciendo es algo legal y no es posible que lleven hasta este extremo este tipo de vista pública. Espero que en la próxima tengamos buenos resultados. ¿Qué piensas de la acusación que le está haciendo la Fiscalía en su caso? Ellos tienen un derecho a poderla hacer y nosotros tenemos el derecho de poderlo desdoblar. La representación fiscal pidió el aplazamiento del juicio porque faltaban dos testigos importantes en el caso. Uno es la persona que participó en el procedimiento de incautación y el otro es un perito de marcas y fierro. La audiencia fue reprogramada para el próximo 12 de octubre. Con imágenes y reporte de Juan Carlos Díaz, este es un informe de la prensagrafica.com.